¿Dónde va Venezuela después de este miércoles? Veíamos, informábamos que el gobierno de México se niega a desconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Son pocos los países que públicamente siguen reconociendo a Maduro. En América Latina, Uruguay, Bolivia y Cuba, lo reconoce también Rusia y Turquía. Otros aliados de Maduro, como los gobiernos de Salvador y Nicaragua, hasta hace unos momentos no se habían pronunciado. Por el otro lado, Estados Unidos desconoce a Maduro y repudia la decisión de romper relaciones diplomáticas al considerar que él ya no es el presidente. Además de Estados Unidos, otros 15 países ya no lo reconocen, entre ellos Canadá, Brasil, Colombia, ahí está la lista, Argentina, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Paraguay. Un mensaje en televisión. Un mensaje en televisión.